Estamos en un mirador, camino de la ermita de Nuestra Señora del Socorro, patrona de Sacedón. Aquí vemos el Tajo, como revira en esos pequeños miandros, y el Castillo de Enguix. Esta es la Sierra de Altamira, fijaros qué frondosidad de sierra. Pinar, 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 Montebajo. ¿Pico? Sí, me parece bien. Y vamos a comernos una meréndola. Fijaros, aquí las vistas son las primeras.